En el 26 de noviembre del 21 se hace un reforzamiento al Estado, un reforzamiento con personal del Ejército, 460 elementos, 990 elementos de la Guardia Nacional con tres helicópteros que se despliegan en lo que es el Estado, previa identificación en la Mesa de Seguridad de Constitución de la Paz, cuáles eran las áreas donde se estaba presentando la incidencia delictiva, se despliega. Y también en conjunto con esta actividad se realizó una operación, sellamiento que consistió en apoyar a Zacatecas con el establecimiento de puestos militares de seguridad en todos los estados que colinda Zacatecas. Y tuvimos 23 puestos con 943 elementos del Ejército participando, coadyuvando en los esfuerzos, en las acciones que se desarrollaban en el Estado. Adelante, por favor. También dentro de esas acciones se ubicaron nueve municipios con falta de personal de policías para la seguridad pública y la Guardia Nacional asumió esta responsabilidad en estos nueve municipios con 390 elementos en total. También aquí podemos ver en la gráfica el reforzamiento de lo que es el refuerzo del 24 de noviembre y la operación sellamiento, como tuvimos un total de cinco mil 781 elementos, de ellos 2 mil 897 del Ejército y 2 mil 884 de la Guardia Nacional. También como parte de estas acciones para coadyuvar en el esfuerzo se desplegó o ha desplegado desde mayo del 22 a septiembre la Fuerza de Tarea Conjunta México. Son cuatro ocasiones en las que ha estado aquí, opera, regresa a México y de acuerdo a las circunstancias la volvemos a mandar, han sido cuatro ocasiones. Actualmente se encuentra aquí operando en el Estado esta fuerza de tarea que está integrada por personal de la Guardia Nacional y del Ejército. Y en 11 ocasiones ha reforzado aquí las operaciones la fuerza de tarea regional, que está controlada por el comandante de la quinta región militar y que son efectivos de todas las zonas militares que integran esa región y que vienen a apoyar aquí a Zacatecas. Adelante. Esta es la gráfica que ya mencionábamos, hecha de otra manera, donde aquí vemos desde diciembre del 18 cuál era el comportamiento de los homicidios vinculados a delincuencia organizada, cómo la tendencia era totalmente hacia la alza. Es un 152 por ciento del 18 hacia agosto del 21 y cómo se fue reduciendo o tomando en consideración estas acciones, estas operaciones que realizaron para lograr a la fecha un menos 51.5 por ciento. Aquí también les presentaremos unas gráficas de los municipios en donde se presenta la mayor cantidad de estos delitos y aquí observamos en Guadalupe, Zacatecas, una disminución del 33 por ciento, en Fresnillo del 64 por ciento y Zacatecas se ha logrado una contención, todavía faltan ahí acciones que debemos de hacer para lograr la reducción, pero ahorita tenemos esta contención. También se hizo una operación a acompañamiento para lograr que las personas de 13 localidades del estado que habían abandonado sus hogares regresaran a ocupar lo que ya… sus propiedades. Ahí se realizaron una serie de actividades, reconocimientos, patrullajes, presencia en las áreas de Guardia Nacional y de Ejército para lograr esta situación. En cuanto a aseguramientos, dentro de este plan de apoyo a Zacatecas tenemos 389 armas aseguradas, dos mil 795 cargadores, 142 mil 904 cartuchos, 16 granadas, 218 vehículos, 159 detenidos. También ha existido detenidos relevantes aquí en el estado, son ocho delincuentes que eran de los principales operadores de los grupos delincuenciales que operan aquí en el estado. Adicional a todo esto que se ha desarrollado, bueno, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con las otras dependencias del gobierno federal realizan otro tipo de acciones que también tienden a incrementar la seguridad. Tenemos el desarme voluntario, en donde se llevan tres mil 270 piezas, armas largas, cortas, cartuchos, cargadores, granadas inclusive. También una parte importante, la legalización de autos extranjeros, que permite de alguna manera ya tener o saber de quiénes son los vehículos que circulan en el estado. También otro programa, el de jóvenes constructores de paz en las colonias con mayor problemática delincuencial. También un apoyo importante de CONACE, en donde ha enfocado sus esfuerzos a combatir el secuestro y donde ha tenido resultados relevantes. Entonces, está por implementarse un programa más que se denomina Redes por la Prevención de las Violencias y las Adicciones en Escuelas. Esto va centrado a escuelas secundarias y a nivel medio superior. Todo esto dentro de este plan de apoyo a Zacatecas, que se continuará con él y se seguirán con las acciones, tanto en el ámbito que lidera la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como en el ámbito operativo, coordinados con el gobierno del estado muy estrechamente desde la mesa de seguridad.